Hola a todos, hoy os quiero hablar de los productos naturales que se pueden usar durante el embarazo así que no os perdáis este vídeo Como ya sabéis, durante el embarazo no hay que utilizar productos ni cosméticos que no sean naturales ya que contienen muchos químicos que pueden afectar a tu bebé durante tu embarazo También hay muchos aceites y esencias que están desaconsejados utilizarlos ya que no todos tienen las mismas propiedades Durante el primer trimestre está totalmente desaconsejado utilizar cualquier tipo de aceite o esencia natural así como la aromaterapia ¿Por qué? Pues por su gran concentración Esto lo que puede hacer es que sea muy fuerte e irritante para la embarazada En cambio, en el segundo y tercer trimestre hay estudios y está totalmente comprobado y demostrado que la aromaterapia, los jabones, las esencias y aceites usados en buena medida pueden ayudar mucho al bienestar emocional, al estrés, a la depresión en general a revitalizarnos, a subir ese ánimo y estar mucho mejor durante nuestro embarazo ¿Qué nos aportan esos aceites y esencias así como la aromaterapia y jabones y champús? ¿Todos esos productos naturales? Pues bien, uno, van a mejorar nuestra piel y nuestro cabello durante nuestro embarazo Dos, van a ayudar a reducir nuestras náuseas y vómitos Tres, vamos a dormir muchísimo mejor, ¿vale? Porque también podemos utilizar la aromaterapia para crear un ambiente más distendido, más relajado O sea, un bienestar que nos va a venir muy bien para ayudarnos a dormir a las que nos cuesta conciliar el sueño Y por último también nos van a ayudar porque nos van a relajar los dolores musculares Sobre todo los de espalda, lumbar, los que parecemos muchas de nosotras como yo por ejemplo ¿Vale? Porque al aplicarlos pues va a hacer que estos músculos se distensen y nos... Bueno, pues que se reduzcan nuestros dolores Vamos a ver los productos naturales que yo os recomiendo utilizar durante el embarazo Tener en cuenta que los aceites que son esenciales hay que vigilar la calidad que tienen Y mirar siempre que sean 100% puros Aunque en este caso yo os recomiendo siempre que haya una mezcla de varios aceites Para no tener en sí esa pureza, ¿vale? Porque nos va a parecer muy dura y a lo mejor hasta un poco fuerte Así que nada, vamos a ver qué tenemos por aquí Pues bien, podemos empezar con esta serie de jabones naturales Que como veis aquí... Ahí está El primero es un jabón de cacao que lleva aceite de almendras, oliva, palma, sostenible Manteca de cacao, cacao en polvo y aroma de chocolate El segundo es un jabón flor de azar Que lleva cera de abeja, ricino, aceite de oliva, esencia de flor de azar Y el último es un jabón antil que lleva aceite de oliva, almendras, palma bio, cera de abeja y aroma de violeta Estos tres jabones son súper recomendables Vienen súper bien para nuestra piel, para ayudarnos con los dolores Sus aromas nos van a relajar y nos van a ayudar a conciliar el sueño A relajar nuestras náuseas Y sobre todo a que estemos más tranquilas y que estemos emocionalmente mejor Nos sintamos bastante mejor Por aquí tenemos un champú sólido Sé que es un poco extraño utilizar un champú sólido cuando ya estamos acostumbradas a utilizar champús líquidos Pero en este caso nos va a venir muy bien durante esta etapa de nuestra vida Como es el embarazo ¿Qué lleva este champú? Pues lleva bien extracto de caléndula Queratina natural Flores de caléndula Y una esencia de naranja que va a hacer que nuestro pelo huela súper bien Aquí tenemos otro champú sólido también ¿Vale? En este caso lo que lleva es un extracto de té Queratina natural y aroma de té verde Así podemos alternar un poco entre los dolores por si nos cansamos alguno Una bomba de baño ¿Qué lleva? Pues muy fácil agua de rosas y aroma de lirio Esto lo pones en la bañera y así te permites un caprichito Un baño relajante y después a la cama Por aquí tenemos otro tipo de jabón diferente Este está hecho con aloe vera y pepino Además de llevar semillas de amapola y glicerina Son productos totalmente naturales que lo que hacen es que exfolian la piel Y así nos quitan las células muertas Aquí tenemos un producto diferente que es un bálsamo de labios Este bálsamo está hecho con manteca de carité, cera de arroz, aceite de almendras, aroma de fresa y aceite de caléndula Otro producto diferente es si tenemos algún elemento de cerámica O lo podemos hacer nosotras o mandar a hacer La cerámica lo que tiene es que absorbe muy bien los olores y hace que se mantenga en el tiempo Entonces podemos coger un rociador con algún aroma que nos guste Y entonces ponemos la cerámica en donde más nos guste Yo por ejemplo lo pongo en el coche Pero lo podéis poner en los armarios Bueno, cerca de la cama, donde mejor os venga Esta botellita pequeña que veis aquí No es para echarme este aceite Es simplemente para cuando tengo náuseas o vómitos Lo destapo, huelo un poco Y se me pasan las náuseas Y diréis, ¿qué lleva? Es mágico Pues casi, casi es aceite esencial de jengibre Y aceite de jojoba Algo que nos va a venir muy bien para limpiar Esas náuseas Y por último Tenemos aquí un aceite para evitar las estrías Y como no, va pues eso En un cuentagotas Como deben de ir todos los aceites esenciales Y así podemos calcular exactamente lo que nos echamos ¿Qué lleva este aceite? Pues bien, lleva un montón de diferentes aceites perfectos para las estrías El aceite de centella, aceite de almendras, aceite de jojoba, aceite de arroz, rosa mosqueta Y un toque de aroma de mango para que nuestra piel huela súper bien ¿Vale? ¿Y dónde nos ponemos esto? Pues mirad, nos lo tenemos que poner en las zonas donde nos aparecen O nos pueden aparecer más estrellas durante el embarazo Porque eso son la barriga, esta parte de aquí de las caderas, el culo, los muslos y el pecho Si lo aplicamos ahí cada día una o dos veces Vamos a conseguir que nuestras estrías se reduzcan o que no aparezcan nunca Todos estos productos son naturales y hechos a mano Los podéis encontrar en todo tipo de tiendas De estos que tienen productos de jabones, aceites, etc. Y si no, os podéis pedir que os lo hagan en estas tiendas O bien podéis comprar vosotras los productos y realizar las mezclas en casa También es un regalo perfecto para todas las embarazadas ¿Y tú? ¿Qué productos utilizas? Quiero leerte aquí abajo ¿Cuáles son los que mejor te han funcionado? Y si todavía no te has suscrito, suscríbete ya Así no te perderás ningún vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!